Me excedí en la velocidad, en un trayecto que no conocía, en una ruta que no conocía. Fue así un recuento de todo lo que hice hasta ese momento, en lo profesional, lo que hice durante mi infancia y también todo lo que pude haber dejado así. Hola, soy Carlitos Hortellado y bueno, te invito a que conozcas un poquito más de mi vida y también sobre el andar de Sobre Ruedas, obviamente este domingo a las 13 horas, imperdible.